En este equipo, en el Inter Miami, se nota la mano del técnico, se nota, se nota y hay que decirlo. Y ese técnico es el Tata. No sé si da rabia que hay técnicos que cuando quieren se vuelcan en un equipo y cuando no quieren desprecian a un conjunto. No lo digo yo, estoy preguntando basándome en hechos. Jaime. Sí, es lo que yo te iba a mencionar. O sea, ¿cómo ha de arder y molestar a la afición de la selección mexicana diciendo si puede hacer algo así con un equipo que verdaderamente parecía totalmente perdido, naufragando en aguas como Inter Miami? ¿Por qué no lo pudo hacer con la selección mexicana? ¿Por qué no dio un poquito más? Y eso me parece que duele. El saber de que un técnico puede y tal vez no quiso. No sé. ¿O no se lo permitieron también? También podría ser. También podría ser. Pero de todas maneras, dices tú, si ahí estaba el potencial, si ahí estaba el potencial, entonces fue desperdiciado. O sea, ¿qué no le permitieron, G? ¿Qué no le permitieron al Tata? Mira, Clau, creo que muchas cosas que suceden internamente y sobre todo con la selección, con todos los problemas que hemos visto, realmente nunca vamos a saber la verdad de cada una de las gestiones ni de cada uno de los directores técnicos. Lo que creo que podemos ver en este caso con el Inter es un poco de lo que hablábamos incluso en segmentos pasados, ¿no? A lo mejor un equipo que no tenía ni pies ni cabeza, que no sabía cómo que jugaba, llega un técnico con la experiencia del Tata y puede acomodar de mejor forma a estos jugadores. Y además, ¿no? Le incluyes a un Messi, a un Busquets, que llegan a motivar, que llegan como figuras inspiracionales, como estas figuras que cambian toda la idea, y me refiero no solamente de cuestión de juego, sino a cuestión anímica, mental, en el vestidor. Pues, por supuesto, creo que es mucho más fácil hacer funcionar a un equipo, a diferencia a lo mejor de una selección, y en específico la mexicana, con estos distintos grupos, subgrupos, dentro de la selección, con jugadores que a lo mejor ya tienen bien planteada como sus formas, sus ideologías, con lo que las antiguas, la antigua dirección también imponía, ¿no? Entonces, creo que es, no es un tema de que el Tata haya querido hacer una cosa en uno, y, o sea, no creo que sea el malo de la historia. Ah, que en su momento, en el Mundial, tomó decisiones y jugadores y formas que no nos gustaron, eso no lo estoy peleando y no lo estoy defendiendo, y no es que yo te diga, ay, sí me gustó lo que vi en la selección. Hombre, no, al Tata le permitieron, al Tata le permitieron llevarse a Raúl Jiménez cuando no estaba bien, al Tata le permitieron no llevarse a Santi cuando era lo que más necesitaba México en Catar, al Tata le permitieron, le permitieron, le permitieron, le permitieron. No estoy hablando de las decisiones que hizo hacia el Mundial, por eso es lo que, lo aclaré, no es que yo apoye y que me haya gustado lo que hizo en el Mundial. Pero eso es lo que más, pero es el punto, el Mundial es lo más importante. Pero empiezas con un proceso, o sea, empiezas como desde fondo de cómo vas a ir armando hacia ese objetivo. Pero, pero volviendo, volviendo al Inter Miami, volviendo al Inter Miami, yo sinceramente lo que no entiendo es que un técnico cambie tanto de imagen, de cara y de, de ese toque personal por parte del Tata en el terreno de juego con los suyos, de unos meses a otros, de una selección mexicana a un Inter de Miami, que con todo el respeto al Inter Miami, nada tiene que ver entrenar a un equipo en una liga, sea cual sea, que a una selección y más una selección como es la de México, que lleva por todo el mundo a una cantidad de aficionados que no lo lleva absolutamente ninguna selección. Pero bueno, cosas del Tata. Seguimos con Inter Miami, seguimos con Leo Messi, porque a nivel mundial. Pero sabes que antes de esto, a mí me gustaría saber qué dice Rodo. Decimos a nivel mundial. Porque Rodo está más metido en esto. Sí, a ver, yo también quiero escuchar a Rodo. Yo quiero escuchar a Rodo a ver qué piensa de eso. Vale, pues a ir, escúchame a ir, no vamos con eso, vamos a escuchar a Rodo. Aquí no se siguen órdenes, aquí lo que, lo que digan ellos. De hecho, lo que digas tú, García, pero mira, la situación es que Tata Martino tuvo un muy buen, digamos que estos dos primeros años, ¿no? En la gestión de selección mexicana, donde termina con la Copa Oro, llega la pandemia y se le empieza a caer el equipo. Y el equipo dejó, o la selección mexicana de fútbol dejó de generar opciones, porque si nos podemos a pensar en qué fue lo que le faltó en esa última Copa Oro y en el proceso eliminatorio del equipo, no es de que no jugara nada, porque yo creo que todos los equipos juegan algo, pero no todos los jugadores que había convocado pasaban por un mejor, un buen momento y los que llamó, pues no le generaban opciones al centro delantero. Empecinado también en llevar a Raúl Jiménez, pues este tipo de situaciones, lo que pasó con Chicharito, con Layún, con Salcedo, los desentimientos, digamos que los desacuerdos que quedaron justamente como una bolita de nieve, porque de repente aparecía Chicharito en una prelista de 40 convocados. Entonces dices, ok, si es convocable y luego dicen no, no es convocable. Entonces creo que ese tipo de cosas al no ser claros, se empezó a hacer una bola de nieve y terminó una avalancha, ¿no? Y lo vimos en la Copa del Mundo, que pues sí, fueron cuatro puntos en otras Copas del Mundo, con esos cuatro puntos, la ha alcanzado a México para avanzar de la zona de grupos. No creo que haya sido pésimo, digamos, su trabajo, pero sí, no fue lo que se esperaba. Y pues aquí en Miami se le ve cómodo, hay que desearle éxito, porque no es bueno quedarse con resentimientos y simplemente pues fue un, digamos que la parte de la eliminatoria donde se veía que esto no iba a dar para más, creo que ahí era momento de decidir, ¿no? De decidir, sabes que este no es el camino. Incluso le preguntaron a Jaime Ordiales, hoy entre el técnico, perdón, el directivo de Cruz Azul, y dijo, pues yo estaba llegando justamente a selección, ¿cómo iba a llegar y quitar el técnico? Pues es tu chamba, maestro, es tu chamba, pero ya, ya es suficiente la selección mexicana con el Tata. Estamos con Jaime Lozeno, todos a bordo del Lamborghini. Sí, disfruten Inter Miami, Inter Miami va a ser campeón. Tenemos que continuar con, uy, yo también lo creo, Inter Miami va a ser. Campeón. Lo que. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.